Puede que hayas identificado alguna diferencia o no. Puede ser que en algún momento hayas escrito alguno de los textos que te acabo de mencionar. Por eso es importante que al leer o antes de escribir un texto sepas exactamente cuáles son sus características. Pregúntate qué propósito tiene. Así vas a poder reconocer con mayor facilidad el tema, la intención del autor, el mensaje o información que se quiere transmitir. Y si quieres escribir, tengas claridad de cómo hacerlo. Perfecto, ahora sí, antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo identificamos a los distintos tipos de texto? El día de hoy identificaremos a los textos literarios, instructivos y persuasivos. Pero lo descubriremos después de la pausa. No se vayan.